Música Gente linda, hermosa, miren, estamos haciendo ahorita una demostración de nuestras ollas de Atomy La que tenemos es la más grande, si usted la ve, está linda, hermosa Y más que nada son hechas con material quirúrgico Bueno, vamos a ver si nuestra olla ya está precalentada Como no necesitamos aceite, entonces vamos a ver Cuando le echamos un poquito de agua y vemos estas burbujitas Es que ya le podemos echar lo que vayamos a guisar Como ahorita vamos a echarle unas pechulitas que se sofrían un poquito Bueno, ya está aquí ¿Verdad? Ya las pusimos Ahora vamos a taparlas Vamos a echarle la salecita Primero Echarles un poquito de sal Esta es sal Himalaya Que tiene 84 nutrientes, 84 minerales Que nos ayudan y no nos daña en nada Vamos a taparla un rato Vamos a darle unos cuantos minutos Que se sofría un poco para que le echemos lo demás Que estas ollas son estupendas Mira, esta es una olla, la más grande que tenemos por el momento Aquí tenemos la otra olla, miren, ya está hecho el arroz A ver, aquí le voy a pasar aquí a la otra campeona Para que nos abra un poquito más de esta ollita Que nos sirve para un arrocito rico y sabroso No nada más para eso, para muchas cosas Bueno, les seguimos hablando Como dijo mi socia, Rocío Vamos a hablar un poquito de las ollas Que están hechas de material quirúrgico Hecho de 5 capas Como pueden ver, hemos cocinado un arroz Se puede cocinar varias cosas La tapa con la olla de abajo No se le pega, no suda, no se mancha Y no deja un mal sabor Las ollas son perfectas Cada día salen ollas maravillosas De nuestra hermosa compañía Y como pueden ver, tenemos la otra Que estamos cocinando el pollo Entonces estamos viendo en qué tiempo nos hace la cocción Y también lo maravilloso es que no necesitan aceite Y ni agua Porque aquí con el mismo vapor Se cocinan los alimentos Pero bueno, les digo Son algunos, este Algunas ollas que ha sacado la compañía Tiene muchísimas Pero ahorita que están aquí en el país Son solamente cuatro, ¿verdad? Un sartén, una olla más grande que esta Y esta, que es la mejor Para mí es la mejor Porque tiene, se puede utilizar de varias cosas Miren qué maravilla Y no tenía agua, no tenía aceite, ni nada Se está cocinando bien, parejo Principalmente es parejo Y no se pega Nada, nada, no, miren Nada pegado Para freír un poquito de cebollita ¿Verdad? Para darle, pero miren qué fácil Qué fácil y rápido es esto Porque aquí no vamos a ocupar nada de aceite En todo caso, nosotros tenemos un aceite Extraordinario Que es nuestro aceite de aguacate ¿Verdad? Que es totalmente orgánico ¿Verdad? Natural Tenemos nuestro maravilloso aceite de aguacate 100% original Que viene de hecho de los aguacates de Yucatán ¡Wow! ¡De México! De México Claro, México es el número uno ¡Ah! México, México ¡Rá, rá, rá! Y esto no se quema Puede ponerle el 100% de fuego Y eso no se pega No se quema No deja un buen olor a la comida Queda espectacular los guisados Que quieran hacer Pollitos, vegetales, sopa Lo que ustedes deseen Este maravilloso aceite Acompañado con este maravillosa sal Himalaya Es un matrimonio perfecto Para la cocina Y nutritivo Bastante nutritivo No hace daño Y no da malestares Vamos a ponerle aquí el cebollín Para que se sozone un poquito Así es Picadito, picadito Para que deje un sabor riquísimo Esto es cebollín No es cebolla Es cebollín No somos expertas Estamos aprendiendo Ni de la cocina somos No somos cocineras Estamos trayendo nuestra sopa Que está hecha de papa Y chena Como no tienen idea Con una de estas tenemos Para mi en mi caso Tenemos todo el día Pero vamos a agregar A nuestro alimento Que estamos preparando Por primera vez Nuestra misa Ah bueno También Nuestra cena Échale el aceite Como ustedes ven Esto sirve hasta para freír Y aquí mismo tiene Donde usted escurra Lo que está friendo ¿Verdad? Por ejemplo Nosotros que somos mexicanos Podemos freír unos chiles rellenos Y aquí mismo Lo vamos poniendo Para que se vaya escurriendo El aceite ¿Verdad? Y pues muchas cosas Que podemos ir viendo ¿Verdad? Y aquí tenemos No es necesario De utilizar más cosas Más que con esto Miren Ahora Ustedes ven Que ya está Ya ingresamos aquí La carnita ¿Verdad? Ahora Vamos a quitarle esto Pero es de mucha utilidad Se ve sencillo Se ve que no sirve Pero es de mucha utilidad Vamos a abrir Nuestras sopas Vamos a Este es un Hizo inventado ¿Cómo se llame? No sabemos Pero Vamos a probarlo Posiblemente Nosotros creemos Que va a salir bueno ¿Verdad? Aquí Como ustedes ven La sopa Nos trae Sus condimentos Y vamos a abrir El condimento Que aquí trae Toda la verdura seca Se la vamos a vaciar ¿Son vegetales secos? Son vegetales secos Miren ¿Sí? A base de Verdura Como ven Trae zanahoria Trae Este Cebollita Trae un poquito de chile Ajo Y Hongos Todo es seco Y ya lo demás Está hecho así Pero ya en polvito Como ustedes verán Aquí está el polvito Vamos a ponerle Un poquito de polvo Para que Le dé Más sabor Vamos a ponerle un poquito Porque muchos no comen picante Y esto Pica un poquito Pero nada más Es para darle el sabor ¿Ok? ¿Tiene un olor? Tiene un olor Si ustedes lo vieran Entonces me quisieran comer Mmm yummy yummy Ahora vamos a ponerle Un poquito de agua ¿Verdad? Para ingresar De la sopa Sabroso Mmm Nunca me imaginé Que oliera tan rico Si es delicioso Cuando es uno solo En poca agua Si pica un poquito Pero cuando ya está así Mmm mmm No pica nada ¿Ok? Ahora Le vamos a poner El agüita ¿Ya ven? Vamos a ponerle Que nada más Que dé un olor Tráganme la mitad más ¿Qué le parece Señor Celedino? Fantástico Estamos aprovechando aquí Fantástico Esta sal No le sal A demasiado Es una sal Que nada más Le da sabor Y le da el toque Es al Himalaya Antes venía así Ahora viene en bolsa 84 minerales Tiene muchos beneficios Eso es lo bueno de todo Que tiene muchos beneficios Vamos a dejarla Que llevo un poquito ¿Verdad? Vamos a probarla ¿Bueno o no bueno? Espectacular Delicioso Espectacular Delicioso Así 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 Ok Pero vamos a ponerle dos Mire Mire Tenemos que Yo le hago Parto en cuatro Lo que le hago es que Le hago así Y otra vez Un cuatro ¿Verdad? Y ya lo pongo Como les dije Vamos a tener que meter Un poquito a las manos Para poderlo poner Y ya Ahora mire Ya está ¿Verdad? Ya le echamos todo el condimento Que trae Que todo es riquísimo Natural Ahora sí Vamos a cerrarla Para que ya Nuestra Nuestro guisado Ya esté Perfecto Mire La sopa ¿Qué tiempo tiene que estar? Vamos a ponerle unos ¿Qué será? Unos diez minutos Y vamos a ver Si ya está ¿Ok? ¿Ya vio? Wow Y mire Nos faltó esto Lo maravilloso Que tiene Todavía Esta olla Tan esplendorosa Bonita Hermosa Todo lo que queramos Hacer al vapor Pescado Verduras Todo lo que usted quiera Nosotros como somos mexicanos Unos tamalitos O unos liciotes Mira Y esto es Esto viene aquí así Lo tapa Y mire Excelente Y como les vuelvo a repetir De la mejor calidad Al mejor precio Pero pregúntenos Y verán Este material está hecho De cinco capas Que es De Material quirúrgico No se pega la comida No daña la comida Deja un buen sabor El pescado Se puede hacer al vapor aquí Como nosotras las mexicanas Con solo tan ingredientes Es como si estuviera guisándose En cualquier momento Esto lo podemos usar En la olla Que estamos Y en el guisado Entonces En otra ocasión Les explicaremos Cómo usarlo Este maravilloso Producto Cuando hagamos unos tamales O unos liciotes Si Eso Porque eso va al vapor Y mire Que espectacular ¿Verdad? Con material quirúrgico Al alcance de todos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!